Como ya no me amas Voy a irme lejos Donde nunca alguien Mencione tu nombre Ni sepa quien soy Voy a irme sola Sin decirle a nadie Para que molestias Si hasta mis amigos Lástima estoy Como ya no me amas Ahí te dejo el mundo Para ti solito Haz lo que tú quieras Porque yo me voy Y ojalá me olvides Y jamás me busques Porque yo te juro Que tú no darás conmigo Desde el día de hoy ¡Oh, oh, oh! Como ya no me amas Como yo te amo Solo por orgullo Como ayer mi vida Hoy mi adiós Te doy Y ojalá no sufras Y ojalá no lloras Porque nunca, nunca Oye, 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 oye Oye bien que nunca Tú, tú sabrás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, oye, 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 oye? ¿Dónde estás? Gracias.